Hola Buenas tardes o buenas noches Queremos acompañarte en tu sábado atento El tema de hoy Quiere contestar la siguiente pregunta ¿Aprender a mantenerme presente puede ayudar a la paz? Vamos a iniciar esta indagación Haciendo una práctica precisamente para mantenerme presente No abrigues duda Que si aceptas tu responsabilidad Sobre tu vida Debes ponerte atención Para conocerte Y aprender como puedes contribuir A tu paz interior y exterior Ponte cómodo Cierra tus ojos Y observa tu interior Contéstate estas preguntas que te lanzo ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás tranquilo? ¿Tranquila? ¿O algo te inquieta? Trata de determinar Qué es O de qué se trata Lo que te inquieta No lo califiques Ni lo describas Solo percátate de lo que es ¿Qué o quién Generó lo que te preocupa? ¿Tú tienes alguna responsabilidad en ello? ¿Por qué te preocupas Si no eres responsable? ¿Y si crees ser responsable Tiene sentido El que te preocupes? ¿Por qué te preocupas? Entraste ya en contacto contigo Te sugerimos Mantener la intención De estar presente En cada instante Ahora Y siempre que tengas Oportunidad Soy padre Y abuelo Desde hace ya Mucho, mucho tiempo Pero desde hace solo Unos pocos años Comprendí Que Violenté A mis hijos Y mis nietos Cuando les exigía Y les premiaba Solamente Cuando tenían Sobresalientes calificaciones En sus estudios Les estaba Ignorantemente Alimentando En la competencia En la comparación Y en la codicia Y eso Y eso No lo hacía Solo yo Sino que Lo hacíamos Y lo hacemos Todos Constantemente En mi caso No se trataba No se trataba Solo de una manifestación De un deseo De éxito Para ello Si lo miro Si lo miro Profundamente Encuentro Raíces Que se extienden Hasta mí mismo Es decir Raíces Que nacían De mi propio ego Esto Es tremendamente Importante Comprenderlo Y entenderlo Cabalmente El origen De la violencia Interna Y externa Está En el egocentrismo En nuestro Egoísmo Y que se manifiesta Exigiéndonos A nosotros mismos Nuestras relaciones Cercanas Demostraciones Que satisfagan Nuestras expectativas En otras palabras Si le exijo A otro Que cumpla Mis deseos Lo estoy Violentando Contribuye El que te preguntes Más bien Te contestes Las siguientes Preguntas Estoy de acuerdo Con exigir A los hijos Ser sobresalientes En sus estudios Y O En lo que Emprendan ¿Encuentras que hay Alguna Manifestación Parecida A esta En tus Relaciones Con tus hijos Y con los demás No has ¿No has observado Alguna relación Importante Cortada Por ti Porque no Recibías Lo que creías Merecer ¿Estás en buen Pie Con todas Tus Relaciones ¿Le has Negado Amistad A alguien Por no Estar Al nivel De tus Exigencias ¿No crees Que es bueno Que te preguntes Si la razón Para ello No pasa Por el poder De tu ego De tu búsqueda De satisfacción Personal Desde hace Unos cuatro años Observo en mi interior Para conocerme Estoy combatiendo Mi ignorancia Aprendí Que para poder Experimentar Armonía Coherencia Sosiego Necesito Observar Cuidadosamente Cómo andaban Las cosas Por allí Adentro De mí Es decir Estar Permanentemente Presente En mi vida Me proporciona El aprendizaje Que derrota Mi ignorancia No podía Seguir Ignorando Mi propio Comportamiento Mi egoísmo Se alimentaba Hablaba De mi propia Ignorancia Sobre mí Bajo la observación De mi realidad Interior Me mantengo Presente Sin enjuiciar Sin enjuiciarme Aprendiendo De mí Iluminando Mi propia Ignorancia Y disolviendo La violencia Que engendran Mis conflictos La linterna De mi atención A mis sensaciones Sin enjuiciarme Ni culparme Me hizo Ver La oscuridad De mi egoísmo Gracias A mi atención Intencionada Empecé A lograr Que mis Experiencias Interiores Que antes Eran Un desorganizado Rebaño Dentro mío Ahora Circulen Siguen existiendo Esas experiencias Pero circulen Por senderos De armonía De coherencia De sonciego Vivir atento A mi vida Hace desaparecer Mi ignorancia El dueño de casa Ya no es más Ese ego Ese ego Mangoneaba En mi interior Para sentirme Superior A los demás El dueño de casa Ahora soy yo Y habito En mí Sin enjuiciarme Con todo esto Se despliega Una actitud Positiva Un estado De bienestar Porque me siento Parte de mi vida Atenta De vivir En mi presencia La presencia En nuestras vidas Es como Como un manto De paz Alegría Y coherencia Que abriga Todo nuestro andar Los efectos De aprender A vivir En mi presencia Son abundantes He aprendido Que cuando me Mantengo presente Sin enjuiciarme Mi vivir No es en soledad Es en relación Todos tienen Influencia en mí O me afectan Y yo influyo O afecto A todos Nos necesitamos Unos a otros En el vivir Se vive Se vive En buenos términos Con todos Con compasión Se respira paz Esa actitud Ese manto Despierta en mí Impulsos De solidaridad Y cooperación Que refuerzan Mi capacidad De elegir Mis respuestas En armonía Ya no me da Lo mismo Cómo se sienten Los demás Con lo que yo Digo o hago Cultivar la conciencia Sobre mí Contribuye A caer en cuenta De las relaciones Que se expresan A través de mis Sensaciones Y percepciones Esto significa Que me doy cuenta Cuando algo No es de mi agrado Y no me resisto A aceptar Esa realidad Que yo no puedo Cambiar La acepto Coherentemente Y no se produce La reacción Acostumbrada Anteriormente Es más Nace en mí La intención De ayudar A comprender Lo que otros Tengan que comprender Si lo veo Necesario Si yo estoy En paz Contribuyo A la paz De todos Si yo estoy En conflicto Contribuiré Con mi conflicto Contribuye Por ejemplo El que te preguntes Por favor Imagina Esta situación Que voy a plantear Con preguntas En el seno De tu grupo Familiar Contribuyo A la paz Cuando estoy Molesto O llego A casa Molesto Por alguna Razón No, no Cierto Pero si Si explicas Por qué Estás Enojado ¿Crees Haber Contribuido A la paz De los Demás? ¿Podrías Es mejor Esperar De ser Necesario Otro Momento Para hacerlo? Suponte Ahora O imagina Que te descubres Coticiando El auto De tu vecino Te estás Presionando Interiormente Y violentando Tu vida ¿Lo has Experimentado? ¿Conoces Tus limitaciones? ¿Las aceptas O tratas De cambiar Lo que eres? ¿Te das Cuenta De las Consecuencias De esta Comparación Con tu vecino? Estás A disgusto Con lo Que eres Supón Por último Que te Obsesionas Con lograr Una profesión O una Condición Que imaginas Te proporcionará Todo lo que Deseas Para tu Futuro Es Razonable Que tengas Planes Para tu Futuro Pero el Futuro Se construye Paso A paso Cada Momento Presente Fabrica Tu Futuro Mantener Tu presencia En cada Momento Te asegura El éxito En el Camino Si Vives Permanentemente Presionado Por tu Obsesión O deseo Pierdes Tu paz Y alegría Estudia Trabaja Duro En cada Presente Pero Disfruta De tu Vida Ahora El Mejor Resultado Al final Del Camino Es El que se Construye En armonía Coherencia Sosiego En cada Paso En cada Presente El camino Es tu Vida No lo andes Ausente De ti La vida No es el Final La vida Es cada Paso Cada Paso Que des Debe estar Libre De Conflicto Te Debes Aceptar Como eres En cada Momento De tu Vida Todo Paso En Conflicto Te Saca De tu Presencia En la Vida Y Destruye El Objetivo De una Vida En Paz Si corres Mirando Hacia el Futuro Si corres Con la Vista Levantada Tratando De ver Tu Felicidad Futuro Seguro Que vas A tropezar Bien Quiero Terminar Como de Costumbre Invitándolos A que Tomen Los Cursos Que están Disponibles En el Campus La Atención Al Presente Punto Com Es Muy Fácil Incribirse Tomar Los Cursos Cuando Quieran Y Cuantos Quieran Son Totalmente Gratuitos Y Concebidos Para Aprender A vivir Atentos A la Vida Muchas Gracias Buena Tarde O Noche Atenta Aprender Dos Aprender Aprende Aprende Gracias.